Habría spin-off privado, spin-off empresarial. Entonces, un spin-off es algo que se crea a partir de spin-offs universitarios, serán empresas que se crean a partir de las universidades. Normalmente, estas empresas acostumbran a ser de base tecnológica. Es decir, no estamos hablando simplemente de una pequeña panadería, sino que estamos hablando de empresas que tengan algún tipo de conocimiento. Es decir, si invertimos cuatro o cinco años de nuestra vida en adquirir conocimientos en la UNED o en la OCR o en cualquier institución universitaria, se supone que deberemos tratar de aplicarlos y de llevarlos a la práctica en algún tipo de empresa. Resulta que esto que os estoy contando ahora es algo que, si observan casi cualquier país, pues está de moda, como se dice allá, es algo que está haciendo prácticamente todo el mundo. Algo que, si yo les hablo del MIT, del MIT, del Massachusetts Institute of Technology, ya ha empezado a hacerlo hace varias décadas, que Inglaterra, Estados Unidos, se está haciendo ya desde hace mucho tiempo, pero que muchos países de Europa adquirieron o empezaron a fomentar posteriormente, y que muchos países de Latinoamérica, de Sudamérica, Centroamérica, están tratando de impulsarlo. Después, mi compañera María también va a explicar un poco el caso de una red, que acaba de tener un evento en México, pues organizado por diferentes universidades de allí, para ese tipo de creación de empresas y de emprendimiento. Entonces, es algo que prácticamente todo el mundo está tratando de buscar, tanto las propias personas involucradas en las universidades, como los políticos, por decirlo rápidamente. ¿Es el micrófono? Sí, sin problema. A todo esto, os pediría una cosa también, voy a pediros una cosa, que es que, cuando queráis, como hizo el compañero, levantáis la mano, me paráis, preguntáis, comentáis lo que queráis, sin ningún tipo de problema. Al contrario, os lo agradezco. Agradezco que me preguntéis todo lo que deséis. Bien, pues entonces, ¿por qué las administraciones públicas, por qué las universidades están tratando de crear este tipo de empresas? Bueno, pues aquí tienen una serie de factores. Es decir, cualquier tipo de empresa va a ser una fuente de crecimiento económico, pero las creadas en las universidades, además, pues crean empleo cualificado, porque estamos hablando de licenciados. No estamos hablando de una persona que sale de la escuela primaria y ya se va al mercado de trabajo, sino crea empleo cualificado. Normalmente, pues crean innovación y tienen un efecto de arrastre o tractor para otras iniciativas. Un poco lo que decía Federico, este tipo de empresas que salen de gente propia de la universidad, pues tienen unos aspectos positivos, mucho más positivos, que no, que se localice, cuando comentó el caso de Intel, que se localice, pues Intel aquí. Porque este tipo de empresas, igual que se localizan aquí, en cuanto tengan salarios más bajos en otro tipo, en otros países, se van a deslocalizar de Costa Rica. Entonces, normalmente, es como se diría, allá pan para hoy, hambre para mañana. No va a crear tanto beneficio en la sociedad y en la economía de un país como este tipo de empresas, que van a ser algo más sostenible. Además, es muy importante porque producen una fuente de transferencia de conocimiento. Es decir, a las universidades muchas veces nos acusan de que hacemos investigación básica, nada más. Es decir, sabemos un poco crear, pues, tecnologías desde licenciaturas como química, física, pero algo muy básico, que realmente no tiene ningún tipo de aplicación en la sociedad. Primero, primer comentario que hay que decir, sin investigación básica no va a haber investigación aplicada. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Entonces, la investigación básica es necesaria. Lo único que tenemos que hacer es, un poco desde las universidades, tratar de llevar eso al día a día, a la sociedad. Y hay diferentes formas de llevarlo. Hay contratos de empresa. Normalmente, las universidades pueden contratar a grupos de investigación, pueden contratar al grupo de investigación de Federico para que colabore con cooperativas. Normalmente, Federico lo hace gratuitamente y con mucha voluntad. Pero sí que está establecido en otra serie de países. Normalmente, por ejemplo, nosotros tenemos un grupo de investigación que es muy fuerte en valoración de empresas. Entonces, hay empresas que quieren vender una parte de su negocio y nos encargan a nosotros, pues, que valoremos esa parte del negocio. O que valoremos a la propia empresa, pues, para ver cuál es su valor en función de lo que va a conseguir en los próximos 10, 15 años. Entonces, esa valoración de empresas que nosotros hacemos, la realizamos mediante un contrato. La empresa nos contrata y nosotros realizamos ese trabajo. Eso es transferencia de tecnología. La universidad muchas veces tiene patentes. Esas patentes se ceden a terceros. Eso es transferencia de tecnología, transferencia de conocimiento. Y la universidad puede crear empresas. Esas empresas que se crean con personal y con propiedad intelectual de la universidad, también es transferencia de tecnología. Entonces, serían un poco los beneficios de la creación o el emprendimiento universitario. Lo que vamos a hablar aquí es un poco eso. Los factores relevantes, las actividades, claves de éxito. Y después, si tengo un poco de tiempo, os comento el caso de Unie Emprenda. Entonces, estas serían un poco las diferentes fases que yo he marcado. Un poco creación del entorno, localización de ideas, generar una propuesta de valor, un plan de negocio, la creación de una empresa y su desarrollo. Como ustedes pueden ver, aquí estamos hablando de seis fases para llegar a la fase de creación y desarrollo. Es decir, que hay cuatro fases previas antes del punto en donde se crea una empresa. No es simplemente decir, vamos a crear empresas, claro. Pero para crear empresas se necesitan muchas cosas previamente. Entonces, esta sería un poco una propuesta. Tampoco lo podemos ver este proceso como algo discontinuo, algo que vaya hasta aquí, creación de entorno, creación de ideas. Además, porque está todo muy enlazado, es un proceso continuo. Entonces, no lo debemos, simplemente lo dividimos para explicarlo, pero que no debemos de tomarlo como algo que fuese discontinuo. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a empezar con el entorno. Muchas veces somos lo que somos gracias al entorno. No simplemente empresarios, sino en nuestro día a día. Es decir, si nosotros tenemos, imaginar un hijo, se me viene a la cabeza, tengo amigos que no le compran un libro a su niño. No, cogen al niño, lo llevan a la biblioteca, le dicen, mira, aquí hay libros para disposición de todos. Cogen un libro, lo llevan a casa, lo leen, lo vuelven a llevar a la biblioteca. Una forma de enseñarle, pues a tu hijo o a tu hija, pues cómo funciona o cómo compartir algo. Entonces, con lo que vemos, con lo que nos transmiten día a día, eso es como vamos creando nuestra mente. Entonces, es muy importante el entorno, el entorno donde estamos situados. Entonces, desde la universidad deberíamos de crear incentivos para que vosotros, estudiantes, para que vosotros, investigadores, pues creéis vuestra empresa. Y debemos de enfocarnos, pues, a los diferentes motivos que tengáis en mente, que sean más importantes en cada país. Hay muchos países donde lo más importante puede ser conseguir plata. Y os digo, ¿por qué queréis montar una empresa? Y digo, pues, por conseguir dinero. Pero para otras personas, no. Para otras personas simplemente es, pues, una satisfacción personal, independencia, porque trabajas para uno mismo, reputación social. Hay una serie de motivos por los que se pueden crear, pues, diferentes empresas. Entonces, este tipo de motivos hay que fomentarlos y ver para qué universidad, para qué caso es más importante cada uno de ellos. Y hacer, pues, una serie de incentivos para fomentarlos. Digamos que tenemos que crear un caldo de cultivo. Es decir, nosotros dentro de una organización, dentro de una región, dentro de un país, lo que debemos de hacer es tratar de impulsar esos valores dentro de la organización. Mediante folletos, charlas, concursos, etc. Esto es uno de los cambios o de los procesos más complicados que se hace en una institución. Imaginaros, cualquier cambio cultural. Cualquier cambio cultural que se os venga a la cabeza, ¿cuánto ha sido el tiempo que se necesita para fomentar en una sociedad esa actitud emprendedora? ¿Cuánto tiempo se necesita en una sociedad para inculcar, pues, una actitud ecológica? ¿Cuánto tiempo se necesita en una sociedad para inculcar, pues, una sociedad basada en la igualdad? Para que tanto las personas tengamos todos los mismos derechos. De igual que seamos hombres, mujeres, transexuales, homosexuales. ¿Cuánto tiempo se necesita para eso? Los cambios culturales son algo complicado. Os puedo dar un ejemplo. Ahora mismo, en mi universidad, un emprendedor es visto de una manera normal y natural. De hecho, como sabéis, España está en crisis. Muchos miembros de la universidad no tienen salida como profesores. No hay alternativa para investigadores que acaben su tesis doctoral y se queden en la institución. No la hay, es nula. Entonces, una salida para esos investigadores que van a estar dos, tres años, cuatro, en un laboratorio, en un despacho, haciendo su tesis doctoral, es crear una propia, una empresa. Esto, hace 15, 20 años, era algo impensable. De hecho, cualquier persona que se arriesgara a crear una empresa, lo único que recibía es que le señalaran a sus compañeros y dijeran Tú te quieres apropiar de algo público, tú te quieres llevar dinero de la universidad, tú quieres montarte un chiringuito, como se dice allá, un chiringuito, no sé si usa esa expresión, es como un pequeño bar que hay al lado de la playa, así, sin mucha infraestructura. Tú quieres crear tu primer negocio por tu cuenta. Hoy en día no. Hoy en día se ve como algo positivo y algo que ayuda tanto a la universidad, que puede conseguir recursos, como a las propias personas. El cambio cultural es algo muy complicado, algo que debemos de hacer día a día para llegar a que las personas se adecúen o piensen de una forma concreta. Claro, si nosotros miramos al mundo de la universidad, que es donde estamos, o al mundo de la empresa, sabemos que la empresa normalmente está mucho más relacionada con el mercado y sabe lo que la gente solicita. Y la universidad normalmente tiene muchas ideas, tecnologías, pero no sabe cómo adecuarlas. Y como Federico comentó antes, para ser un emprendedor, una de las cuestiones básicas, y que después mencionaré, es mercado. Tenemos que tener un mercado. Es decir, yo puedo tener un producto que puede ser muy bueno para Galicia, para mi tierra, pero que a lo mejor en Costa Rica no triunfa. Entonces, tenemos que tener un nicho de mercado. Normalmente la empresa sí que está muy relacionada con ese mercado y la universidad no. Entonces, debemos de llegar un poco a esa mezcla, ese óptimo. Esto es un poco lo que pasa. La universidad está haciendo más investigación de carácter básica y la empresa es la que está más cerca de la fase de mercado. Entonces, debemos de recortar un poco ese valle que hay, que se llama, tiene un nombre, se conoce como Valle de la Muerte, entonces, en el que muchos proyectos fracasan, pues para llegar un poco al mercado. Bien. Tenemos un entorno donde ya la gente está familiarizada con la creación de empresas. Necesitamos una idea. Porque ahora necesitamos ideas. Entonces, lo que tenemos que hacer desde la universidad, ya os digo que trato de mezclar un poco lo que tiene que hacer una universidad y lo que podéis hacer vosotros. Entonces, la universidad debería de analizar un poco lo que se está haciendo dentro de sus centros. Por ejemplo, la UNED debería de ver que se está haciendo en el centro de física o de química para ver si tienen alguna tecnología que esté cerca del mercado o que se pueda definir o orientar a una necesidad que exista. Eso sería un poco lo que debería de hacer. Entonces, las ideas no aparecen así de la nada. Yo hoy por la mañana estaba sentado y no me apareció ninguna. Las ideas se buscan. Las ideas se buscan. Y no es algo tan complicado. Porque a veces cuando le decimos a un estudiante como vosotros o a otras personas de no, crea tu propia empresa. Y dice, ah, sí, hombre, pero está todo creado ya. ¿Qué voy a hacer yo? Yo no se me ocurre nada. ¿Qué va? Las cuestiones más simples a veces son las que tienen más éxito. Entonces, primero, lo que deberíamos de tratar de sacar es ver las tendencias que hay. Eso es lo más importante. El ver tendencias, por ejemplo. Imaginaros, hay diferentes tendencias. Mi tierra. En mi tierra la gente joven está emigrando muchísimo por culpa de la crisis. Entonces tenemos una población muy mayor. Pero esto es algo común a muchos países de Europa. La población está envejeciendo mucho y no se está cubriendo los ratios de natalidad. Las personas tienen de media un niño, un niño y medio. Entonces, normalmente, pues ¿qué pasa? Que estamos envejeciendo. Cada vez duramos más años y en cambio no se va renovando la población. Eso es una tendencia. Eso ya nos indica que el sector, por ejemplo, de la salud y de programas hacia personas mayores es un sector que tiene potencial. Es un ejemplo. El ecologismo. Productos orgánicos. Es un ejemplo. Otro ejemplo de tendencia. Es decir, hace 50 años la gente, pues, no tenía, o por lo menos no en el número que existen ahora, cáncer de hígado, cáncer de tal, cáncer de, cáncer de, cáncer de, cáncer de. Entonces, probablemente, muchos de los motivos por los que surgen esas enfermedades, que no eran tan habituales previamente, pues, es por la comida y los productos químicos que estamos respirando o que nos estamos alimentando de ellos. Probablemente, como pasa en muchos países de Europa, la agricultura orgánica y biológica es una tendencia. Es un sector con un gran potencial. Son tendencias. Tendencias en diferentes países, pues, a la incorporación de la mujer al trabajo. Pues, probablemente, también eso va creando diferentes sectores donde se pueden después focalizar ideas específicas. Ideas y empresas y emprendimientos específicos que vean o identifiquen una necesidad de mercado. Ese sería un poco lo que os recomiendo. Si queréis pensar en algo, pensar en grandes tendencias. Y después de las grandes tendencias, ir bajando a buscar posibles soluciones a los problemas. Entonces, reconocemos una necesidad. Hay gente mayor que va a tener necesidades de salud. Investigamos las tendencias. Mejoramos productos actuales. Tenemos que tener información de todo lo que está sucediendo. Identificamos lo que sabemos hacer. Cuáles son nuestros puntos fuertes. Y, a veces, también, deberíamos de intercambiar ideas con otras personas. No tenemos que tener en la mente lo de, mi idea es la mejor y que estemos ahí con ella y mi idea, mi idea. No, 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 no. Eso no es un problema. Su idea, probablemente, sea mucha mejor, mucho mejor idea si la comparten con más personas. Y ellos van a ir aportando. Y van a decir, ah, pues yo creo que debería ser esto. Ah, pues este mercado funcionaría bien. Eso va a crear ideas, digamos, y productos finalmente más buenos. Y, además, pues tienen que hacer cursos, seminarios, conferencias, publicaciones. Como, por ejemplo, están haciendo hoy. Ya veo que ya están cumpliendo uno de estos pasos. Necesitamos unir lo que ustedes saben con lo que el mercado necesita. Eso sería un poco la tendencia general para que creen ideas con bastante potencial. Ahí tenemos un poco diferentes factores que inhiben o que promueven la creatividad. Probablemente la creatividad, cuando se hace un taller de brainstorming, las primeras fases son tratar de eliminar, pues, ese tipo de problemas, de miedo al ridículo, de vergüenza. Sería un poco algo que tenemos que tratar de eliminar para realmente pasar a esta fase. Eso es lo que se hace en este tipo de talleres, normalmente. Quitarse los preconceptos, nada de miedo al ridículo, nada de barreras sociales. Entonces, tenemos que abrirnos para realmente ser creativos y para realmente tener una idea, pues, que tenga valor. Esos serían así como unos ejemplos de lo que pueden hacer. Una vez que tienen diferentes ideas, hay muchos talleres de creación de ideas. Entonces, normalmente, no se trata de llegar a una idea. Se trata de llegar a cinco o seis ideas, por lo menos. Una vez que tenga esas cinco o seis ideas, lo que tendríamos que ver un poco es qué valor tienen cada una de ellas. Entonces, realizar un primero análisis. Como ven, las transparencias que están en azul son un poco más dirigidas a estudiantes y esta es un poco más a personal de la universidad. Entonces, ¿qué debería hacer la universidad? Un poco, pues, chequear esos conceptos de idea, de cuáles son sus clientes, su mercado y la competencia. Son cuestiones básicas. Hay diferentes modelos que son sencillos de realizar. Uno, bueno, que está muy de moda en los últimos años. Se llama modelo Canvas, con un V, para escribirlo. Pueden buscarlo. Es un pequeño modelo basado en nueve puntos y sirve un poco para poner los aspectos más básicos, más importantes de cada una de las ideas. Es una empresa, un emprendedor que esté tratando de generar una empresa, probablemente, teniendo... Canvas de sus nueve o diez ideas. Y esto os va a servir para identificar, pues, un poco cuáles son los clientes, el mercado, la competencia, todos los aspectos fuertes y débiles de vuestra idea. Es como para tener un primer borrador. No estamos hablando de que creéis un plan de negocio de cien hojas, con todo detallado, sino una pequeña hoja. Es gratuito, se puede descargar. Ustedes buscan modelo Canvas y ya van a ver cómo está estructurado. Entonces, estamos creando una propuesta de valor. Pero también tenemos que tener en cuenta que crear la empresa a veces no es la única vía. Entonces, a veces, cuando creamos esos modelos, vemos que realmente necesitamos más tiempo para madurar la idea, reorientar la misma. Hay que ver que no siempre es la única vía crear una empresa. Y debemos de superar diferentes barreras. Algunas de estas son propias de la universidad, como inductor de pública o muere, Porque a los universitarios se nos, no obliga, pero sí que se nos demanda que publiquemos libros, artículos. Entonces, eso a veces va en contraposición a crear una propia empresa. Bien, entonces hay que superar barreras. Muchas barreras, en verdad. Por ejemplo, sobre todo las barreras culturales. Eso es uno de los principales problemas. Como han visto anteriormente, crear un entorno es muy complicado. Entonces, hay que eliminar esas barreras del entorno universitario, que a veces es entorno familiar, para continuar con el proceso de creación de empresa. Hasta ahora ya ven que llevo aquí media hora platicando y ni siquiera acabamos de crear una empresa. Estamos generando ideas, propuestas de valor, pero ni siquiera hemos llegado a esa fase. Bien, aquí tienen los tres aspectos que están recogidos en este modelo, pero que están recogidos también los modelos clásicos de plan de negocio, que serían los tres puntos principales para crear una empresa. Es decir, una empresa tiene que tener viabilidad técnica. Es decir, yo tengo que saber hacer eso que quiero. Porque yo puedo querer hacer un producto, imaginaros, un MP3 o una radio o algo conectada a un paraguas. Vale, perfecto. Es viable técnicamente, podemos hacerlo. Se puede hacer. Pero eso no es lo único que debemos de solucionar. No debemos de responder simplemente al cómo. Este sería el cómo. ¿Cómo vamos a producir eso? Tenemos que saber si hay un mercado para eso. Es decir, si hay un qué, lo que vamos a hacer y se va a vender. Entonces, no solo tenemos que hacerlo, sino que tenemos que ver que haya un mercado que vaya a comprar esos paraguas que van con una radio. A lo mejor lo hay, nunca se sabe, pero bueno. Tenemos que unir esos dos puntos, que lo sepamos hacer y que se pueda vender. Y después tenemos que ver que sea rentable. Porque a lo mejor hay alguien que lo va a comprar. Y nosotros somos capaces de fabricarlo. Pero a lo mejor nuestro coste de fabricación va a ser tan elevado que ya no va a ser rentable financieramente. Entonces, estas tres palabras resumen lo que sería un plan de negocio. Saber hacer algo, que haya un mercado para venderlo, que haya una necesidad, que haya un cliente y que saquemos dinero de él. Serían la viabilidad técnica, viabilidad comercial y viabilidad financiera. Serían como las tres partes de un plan de negocio. Bien. A veces es muy simple. Como si hacen simplemente una evaluación de esas ideas, pueden poner diferentes criterios en función de quién tiene más mercado. Quién tiene más clientes. Quién tiene un menor coste de producción. Quién tiene una mayor rentabilidad. Entonces, pueden ir poniendo diferentes criterios con las diferentes ideas para ver cuál es la más rentable. Dígame. Digamos, la idea 1 y la idea 2 son para el mismo objetivo. O sea, tienen la misma finalidad. No tienen por qué. Normalmente lo que se realiza es un objetivo. Entonces, por ejemplo, el objetivo podría ser solucionar, pues no sé. Estoy inventando uno. Problemas de sed en los países de África. Ese podría ser un objetivo. Y yo les puedo decir, ¿cómo vamos a solucionar ese objetivo? Y ahí empezarían a nacer las ideas. Y uno me diría, vamos a crear un acueducto. Bien. Es una idea. Es una posibilidad. Otro me diría, vamos a crear una flota de transporte, de camiones, que van a llevar ese agua a las diferentes zonas de África. ¿Sí? Otro me diría, vamos a hacer una red de pozos. Son diferentes ideas que podríamos valorar. Y habría uno que me podría decir, vamos a ayudar a la gente a transportar el agua. Esto es muy, muy reciente. Lo están desarrollando diferentes personas ahora. Acaban de crear este negocio en India. Ustedes saben que las mujeres, normalmente eran las encargadas y son las encargadas en estas comunidades de África e India, de transportar el agua, transportar el agua durante muchos kilómetros, lo que le llevaba varias horas al día. Bueno, pues un grupo de personas acaba de crear ahora, simplemente, miren, miren que idea tan simple es el bidón rueda, por llamarlo así. Es como una garrafa que tiene agua, con 8, 10 galones, lo que tenga, litros, y esa garrafa simplemente le unieron. Disculpe, le unieron como unos ejes a cada lado de la garrafa y un mango para que vayan arrastrando. Entonces, llegan muchísimo más rápido, no pierden tiempo, no realizan tanto esfuerzo, porque no tienen que colocarlo en la cabeza. Y es más, están cambiando las costumbres. Resulta que ahora no son las mujeres las que quieren ir a los que van a por el agua, sino que son los hombres los que se muestran mucho más dispuestos a transportar el agua, porque lo ven como algo más mecánico, algo más útil, como si estuvieran haciendo un oficio. Antes lo veían como simplemente un trabajo de carga y decían, no, no, nosotros no tenemos que realizar eso. Entonces, ahora lo ven como algo útil, como si condujeran un carro, como si estuvieran con un carro o una moto. Pues es algo que acaba de salir hace un año, hace un año y medio, están haciendo el prototipo, y van a ver cómo lo comercializan, cómo lo transportan a las comunidades. Es una cooperativa, de hecho, es una cooperativa sin ánimo de lucro, y acaban de desarrollar ese producto. Y mire, no tienen problema con la carretera, con la red de carreteras, obviamente no existen. El que hubiera dicho que creaba una flota de transporte, estaba un poco complicado llegar a esos puntos donde recogen el agua. El que hubiera dicho crear un oleoducto, un acueducto, perdón, pues también sería bastante complicado. Claro, la creación de pozos podría ser una alternativa, pero probablemente necesites análisis riguroso del agua cada mes, que a lo mejor no se podrían hacer, etc. Podría tener sus beneficios y sus aspectos negativos. Pero miren como una idea tan simple, que es algo que el propio galón, el propio barril, ya era algo redondo, pues hacerlo cerrado y ponerle un eje en cada lado y que lo vayan arrastrando. Era un problema, una necesidad que existía y se encontró una solución, algo tan simple. Entonces, un objetivo, trasladar agua de las fuentes a las comunidades, diferentes ideas, coste, producción, viabilidad técnica, que la comunidad lo acepte, impacto medioambiental podrían crear, impacto medioambiental, imagínese, flota de transporte, brutal, altísimo, transportar en garrafas de plástico, otra vez, altísimo, estas garrafas que se reutilizan, que son las mismas que ellos utilizaban, una variación, porque acaban de utilizar el mismo modelo que ellas utilizaban, algo muy similar, para que se sientan identificados. Como consumidores, nosotros muchas veces nos sentimos identificados con cosas que usamos en nuestro día a día. Entonces, hay que buscar un poco ese nexo con el mercado. Esa sería un poco la idea, buscar un problema, una necesidad y después cómo solucionarla, diferentes ideas. ¿Sí? Gracias por la pregunta. Aquí tienen un poco, pues, diferente. No recuerdo de qué era para qué solucionar las ideas, pero bueno, ven, competencias, si hay, el precio, grado de innovación, demanda, inversión, conocimiento. Diferentes criterios. No tienen por qué poner estos, sino los que ustedes consideren oportunos. Y ya pasamos al plan de negocio. Aún no tenemos ni empresa. Estamos ahora a hacer un plan de negocio. Es decir, esa propuesta de valor sería algo como esto, algo simple. Es una hoja y finalmente, pues, podemos seleccionar uno o dos para ideas, ya con su valor, su propuesta de valor, para hacer un plan de negocio. Es decir, ahora sí que vemos esa viabilidad que comentábamos antes y vemos quién va a crear esa empresa. Es súper, muy importante el equipo humano. Importantísimo. Básico. Errores que se cometen habitualmente. Caso de spin-offs universitarias, por hablar. Hay tres, tres más de la Facultad de Química. Estas son unos fenómenos, son unos artistas, saben hacer de química, saben desarrollar un proceso, bueno, espectacular. Ni un pero se les puede poner. Ustedes creen que son válidos esas tres personas por sí solas para desarrollar una empresa viable y que tenga rentabilidad y crecimiento. No, debemos de buscar gente para crear nuestro proyecto que tenga diferentes cualidades, diferentes competencias. Pongan el ejemplo de física, pero como si os digo que sois tres de administración. No, 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 no. Necesitamos, pues, tener diferentes cualidades para después crear ese conjunto. Entonces, muy importante, el equipo humano que va a participar en esa creación de empresas. Tenemos un plan de negocio. ¿Se va a cumplir? No, os garantizo que ese plan de negocio no se va a cumplir. Pero ese plan de negocio es una guía. Es como si fuera la guía de nuestra vida. Yo quiero ser tal. Ese es mi objetivo al donde quiero llegar. Pero, muchas veces, lo que pensamos que va a suceder y que va a acontecer, pues, en cada fase no sucede. Pero no me dirán que no es mucho mejor que yo tenga planificado cómo voy a llegar a algo y que yo piense las diferentes alternativas que pueden pasar en ese camino que no ir simplemente y empezar a andar. Imagínense que ustedes echan a andar. Están allá en la península de Osa y dicen, bueno, pues, vamos a caminar. No será mucho mejor que nos planifiquemos antes y digamos, vale, estoy en península de Osa, estoy en Corcovado, necesito agua, necesito repelente para los mosquitos, necesito diferentes recursos que voy a poder utilizar. O que me van a ser necesarios. Una empresa es exactamente igual. Una empresa es exactamente igual. Imagínense que echaron a andar y ya van andando tres horas. Y que resulta que quieren volver porque ven que no tienen salida. ¿No hubiera sido mejor marcar un poco el camino por el que han ido? Pues, un poco es el plan de negocio. Un poco eso. Es marcar lo que queremos hacer y lo que puede pasar. Porque el entorno va cambiando. Ejemplo, ¿puedo poner un ejemplo suyo? ¿Puedo ponerlo? No es suyo, pero es de alguien que usted conoce. Una persona que él conoce y tenía, pues, empresas de bastante éxito y estaba quitando bastante plata. Pero resulta que tenía deuda de esas empresas en dólares. Y el cambio de dólar cambió. El cambio de dólar pasó de 12 a 100 colones, por poner unas cifras. ¿Qué pasó? Que esas empresas ya no servían para asumir el coste de la deuda. Porque la mayoría de la deuda estaba en dólares. Si hubiera tenido deuda en colones con bancos de Costa Rica, o si los hubiera tenido en otras monedas, no solo en dólares, a lo mejor no hubiera tenido esos problemas. Entonces, hay que siempre planificar y ver lo que puede suceder. Por eso es importante un plan de negocio. Es como nuestra guía, aunque no se cumpla después. El plan de negocio, además de nuestra guía, es algo que sirve como tarjeta de presentación. Cuando nosotros vamos a reclamar o a solicitar dinero o vamos a tratar de involucrar otros socios, nosotros debemos de presentarle nuestro plan de negocio. Nadie puede esperar que vayamos al banco o que queramos conseguir dinero y decir, no, es que tengo una idea genial, yo voy a hacer tal. No, no, tiene que estar estructurado, cuál es lo que vamos a hacer y por qué tenemos esa estrategia de negocio. Entonces, explicando un poco, qué dificultades nos encontraremos, cómo vamos a hacer, qué fortalezas dispone la propia empresa. Todo lo que puede suceder a la empresa. Eso es algo básico. Bien, pasamos. Es también muy importante explicar quién conforma vuestro equipo. Si vas a crear una empresa, debéis de decir, pues yo soy licenciado en informática, yo soy licenciado en educación, yo soy licenciado en administración. Para que a quien solicitéis financiación vea cuáles son las personas que están componiendo esa empresa y cuáles son vuestras fortalezas. En general, lo que queremos ver es un poco lo que ofrecéis a mayores. Entonces, nos pasa con todo. La gente quiere siempre algo diferente, algo a mayores. Entonces, en el mundo empresarial es lo mismo. Tenemos que ser diferentes. Si usted es rubia, de ojos azules, alta, de un metro ochenta, probablemente, en Noruega, sea una más. Entonces, no vaya a tener mucha demanda. Pero probablemente, si usted es morenita, si usted tiene sus curvas y si usted se va a mover a Noruega, usted va a ser la diferente. Usted, ella o usted, él. Cualquiera de los dos. Va a ser diferente. Entonces, probablemente vaya a tener más demanda. Hay que ofrecer algo siempre. Siempre hay que ofrecer algo. Y el mercado también exige y es muy exigente. Muchas veces más que los seres humanos. Bien, entonces tenemos que tener algo que sea mejor que los demás. Ventaja competitiva. Pueden utilizar diferentes herramientas. Hay en la red. Hay un montón de herramientas para elaborar plan de negocio. Desde las más básicas hasta más elevadas. Pueden buscar sin ningún tipo de problema. Estas serían un poco las fases de un plan de negocio. No me voy a extender. Le voy a preguntar a Federico la hora, por favor. Las dos y cinco. Las dos y cinco. Muy bien. No me voy a extender en eso. Voy a pararme un poco en el equipo humano. Voy a volver a mencionar alguna cosa. Debe ser complementario. Eso ya lo mencioné. Que se complemente. Pero tiene que ser también compatible. Esto casi es como una pareja. Habrá que complementarse. Pero también hay que saber llevarse. Entonces, una persona, el físico, que creó la tecnología, también necesita un pequeño verniz, un pequeño conocimiento económico para saber lo que está haciendo también el contable. Para saber qué está haciendo el financiero de la empresa. Entonces, tienen que ser compatibles. Y es muy importante. No todo el mundo sabe de todo. Entonces, yo puedo saber mucho de creación de empresas. Pero Federico sabe muchísimo más que yo de cooperativas. Y probablemente, María, que ya ha creado su propia empresa también, pues sepa más cómo llevar a la práctica una idea. Entonces, todo el mundo tiene conocimientos. Y tenemos que tener en cuenta que cada uno sabe de lo suyo. Cada uno sabe de su apartado. Y es más, esto es algo que me decía siempre mi abuela. Me decía, cada uno sabe de lo suyo. Tú sabrás mucho de empresas. Pero nunca vas a hacer unas filloas, tortitas, algo similar. Como las que hago yo. Y digo, tienes razón. Y nunca vas a saber hacer estos muebles como hace tu abuelo. Porque era carpintero. Y así era. Entonces, cada uno sabe de lo suyo. Es muy importante contar con todas esas personas que te vayan aportando. Y mi abuela me añadía. E incluso a todo hay quien gane. A todo hay quien gane siempre. Porque incluso sabiendo mucho de lo tuyo, siempre va a haber alguien que sepa más que tú. Entonces, hasta ese toque de modestia siempre es importante tener. Aunque sepa, sea un especialista en algo. Entonces, un equipo complementario y compatible. Increíble. Multidisciplinar, como estamos diciendo. Y con un compromiso elevado. Es decir, necesitamos un compromiso elevado. Para cualquier cosa. Les puedo asegurar que se quiten de la cabeza lo de. Ay, es que yo tengo una idea buenísima. Voy al banco y para que me dé dinero para llevar mi idea. Que no. El banco le va a decir. Pero si es tan buena. Usted pondrá un poco de plata también, ¿no? O solo me va a pedir dinero a mí. Dicen, no, es que yo ya pongo la idea. Dicen, no, 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 no. Usted va a tener que tener un compromiso también. Usted va a tener que poner un poco de plata a la empresa. Y nosotros pondremos otro poco. Y a lo mejor conseguimos otro inversor. Y así, pues, creamos esa empresa y la podemos llevar arriba. Los yanquis, o americanos del norte, como los quieran llamar, los gringos, le llaman a esto las tres Fs, que es las primeras fuentes de financiación que tienen una empresa. O sea, las tres Fs. ¿Qué serían las tres Fs? Serían la family, la familia. La familia es lo primero a quien le vamos a pedir probablemente algo de dinero. Es así, esa es la realidad. En Costa Rica, en Estados Unidos, en Galiza, en Portugal, en donde quieran. La family. Los siguientes serían los friends, los amigos. Son los que finalmente nos pueden prestar algo, participar, creer o medio creer en nuestro proyecto. Y ahí pondrían un poquito de plata. Y la tercera F son los fools, los locos o idiotas que ponen dinero en nuestra idea. Esas serían las fuentes más principales de financiamiento. Family, friends and fools. Las tres Fs. A partir de ahí, ya tenemos una base y de ahí podríamos ir ascendiendo. Cada vez el nivel de complejidad de los inversores va aumentando. Partiríamos de estos, después llegaríamos a lo que se llaman business angels, que son como pequeños inversores que ponen dinero en muchos proyectos, pero una pequeña cantidad, nada más, para que la empresa vaya creciendo. Obviamente ponen dinero en muchas, porque esos business angels, esos ángeles inversores, pues tienen que diversificar. Cuantos más pongan, probablemente va a salir adelante uno de cada diez o menos. Entonces, por eso tienen que diversificar. Y a partir de ahí iríamos subiendo, subiendo, subiendo. Sociedades de capital riesgo, joint ventures, etc. Esos serían los ejemplos. Pero, bueno, Federico comentó aquí de Ford, pero afortunadamente también comentó otros pequeños ejemplos. Normalmente, cuando se habla a los estudiantes, tendemos a decir, es que Ford hizo no sé qué. En nuestro caso, yo no sé si conocen Inditex, Zara. La tienda de ropa, la empresa es Inditex. Inditex tiene diferentes marcas. Maximo Dutti, Bershka, Zara, Stradivarius, Oixo... Aquí se conoce Zara, que es de clase medial. Zara. Pues Zara es la principal marca, pero la empresa tiene todas esas marcas. Se llama Inditex. Es la empresa ahora más grande del sector textil a nivel mundial. Las otras dos son GAP y H&M. Ernest & Mauri, GAP la americana y H&M que es europea. Son las tres principales. Entonces, Inditex es una empresa joven. Nació en el 70 y algo, en el 50 y algo. En el 72. Oigan, miren, no es nada. O sea, lleva 40 años de vida. Pues ahora se convirtió en la empresa más grande textil. Entonces, esa empresa nació en Coruña, en Galicia, como os dije antes. Empezó vendiendo batas. ¿Batas? Lo que se ponen las mujeres para estar en casa. Bueno, pues para estar en casa, empecé vendiendo batas. Pero no usan batas. Sí, aquí hace mucho calor ya para usar batas. Se está mejor sin nada. Pero bueno, allá hace frío y hay que ponerse una bata. Ponerse, quitarse. Bueno, hay que tener una bata en casa. Entonces, empezó así, vendiendo ropa para señoras mayores, en el año 70 y algo. Y ahora está prácticamente extendida por todo el mundo y es la principal, la empresa más grande del sector textil. Eso nos lleva a que nosotros muchas veces cuando estamos allá y como es una empresa de la zona decimos, porque Inditex, Zara y el resto de empresas, y para la gente eso le queda muy lejos. La gente no ve realmente una posibilidad de crear un emporio de ese tipo. Entonces, muchas veces los estudiantes prefieren ejemplos más cercanos. Ejemplos de otro estudiante que haya creado una empresa, de alguien de la propia región, de alguien de la propia zona, como el que mostró del gluten. Un ejemplo de ese tipo. Es una tendencia. Alimentos con gluten. Cada vez gente más intolerante a la lactosa. Bueno, en teoría se supone que cuantos más blanquitos, más leche tomamos. La gente más de abajo, en África, hay mucha gente. Eso es verdad. O sea, si miran el consumo de leche que hay en Noruega, en países europeos, es mucho más elevado que en África. Hay mucha gente más intolerante a la lactosa. Pero bueno, con el paso del tiempo, la gente se está volviendo más intolerante a la lactosa. Y la leche de vaca ya no es un producto por sí solo tan demandado, sino derivados de los lácteos. Entonces, son tendencias. Alimentos con gluten, alimentos sin lactosa. Entonces, son tendencias que debemos de seguir. Un ejemplo cercano es lo que debemos demostrar, más que otras grandes empresas. ¿Veis a preguntar algo? ¿No? Una pena. Pero bueno, cuando quieras, ya sabes. Entonces, esos ejemplos más cercanos son los que se ven más factibles. ¿Por qué es factible esto? Esto no es algo inviable. No estamos hablando de crear una empresa y no tiene por qué ser Inditex. Inditex hay una, entre millones. Pero pequeñas empresas, como la que comentó Federico del Gluten, hay muchísimas. Pequeñas cooperativas de turismo. Pequeñas empresas que nacen día a día aquí de Costa Rica y de cualquier país. Pero tienen que tener un compromiso elevado. Un compromiso de las personas de tiempo y económico. Y cuando tenemos todo eso planificado, pues creamos una empresa. Bueno, finalmente llegamos a ese punto. Entonces, esa empresa debe de, sobre todo, controlar los costes. A poder ser desde la universidad, tienen que tener algún tipo de mentores, de tutores. Y debe de haber, pues, algo real. Un producto o servicio sobre el que se base. También es importante que se oriente hacia mercados amplios, no muy reducidos. Y que se introduzca rápidamente. Porque si no habrá competidores que nos entren y nos roben el mercado. Entonces, la universidad debería de ofrecer infraestructuras y algún tipo de financiación. Tipo de financiación que normalmente no tiene por qué ser en dinero. Porque siempre pensamos en dinero. Pero a veces, lo que nos importa es que nos ofrezcan servicios. Es decir, a mí si no me dan dinero, pero me dan dónde ubicar la empresa. Pues ya me están ahorrando dinero a mi empresa. Si no me dan dinero, pero me dan en la incubadora un acceso a internet. Me están salvando dinero. Entonces, no siempre tiene que ser financiación en dinero, en plata. Sino en aportación. Aquí son algunos ejemplos. Colaboración a la hora de elaborar el plan de empresa. Consultoría para estudios de mercado. Asesoramiento jurídico. Son todos servicios que se pueden ofrecer a las empresas. Obviamente las incubadoras. Y que se van a ahorrar a los propios emprendedores ese dinero. Si ustedes crean una empresa. Y Federico que estuvo en los dos mundos lo sabe. Hay que cambiar el chip. Es decir, lo que vale para un entorno, pues no vale para otro diferente. Y la universidad y ser estudiante es completamente diferente a ser un emprendedor y un empresario. Entonces van a tener que cambiar de habilidades. Van a tener que desarrollar una serie de habilidades. Habilidades que potenciaron probablemente en su licenciatura. Pero que ahora, pues van a tener que desarrollarlas con más profundidad. Para el desarrollo, es importante un poco lo que decíamos antes. Y son las fuentes de financiación. Ya estamos en una fase posterior. Que queda muy lejos en el tiempo. Entonces deberíamos de ofrecer mecanismos para ampliar la empresa. Y para internacionalizar. Es importante que si un producto va a valer para el caso de Costa Rica. Ustedes piensan que no va a valer para el caso de Panamá. O somos tan diferentes. Un producto que vale para un gallego vale para un portugués. Es decir, un producto que valga para un gallego probablemente valga para la mayoría de los países que estén en una situación, un nivel educativo, laboral, económico similar. Entonces, debemos de apoyarnos hoy en día en las redes sociales, en el acceso a internet y comercializar ese producto si se puede internacionalizar internacionalmente. ¿Sí? Y yo creo que voy a parar un poco. ¿Y seguimos? Ah, vale. Bueno, lo digo para dejar hablar a María y después yo. Pero bueno. Vamos a seguir un poco más. ¿Estáis aburridos? ¿No tienen el coraje para decirme que estáis aburridos? ¿Cuál es? A ver, no me mientan. ¿Cómo los ves, Federico? ¿Aburridos? No, los ponen interesantes. ¿Sí? Interesados y yo esperándolos. Yo estoy tratando de llevarlo para que vean, con ejemplos a cuestiones del día a día. Es que al final es un poco eso El ejemplo que le contaba de Indias Y ahora dices, ah claro, y un bidón Pero si un bidón va rodando, que lo podemos echar ¿Quieres ponerle algo para...? Tengo que buscar después el nombre A lo mejor a las tres lo busco y ponemos un vídeo que tienen Para que vean cómo está el proyecto Hay una fuente de financiación Que esta empresa está utilizando Que se llama crowdfunding No sé si, por ejemplo, se utiliza mucho Ya en los Estados Unidos, en Europa Es decir, nosotros presentamos un proyecto Un plan de empresa Y solicitamos financiación de inversores a través de la red Normalmente se hace tanto para empresas Como a veces para publicar un disco Para editar un libro Y le ofrecemos algún tipo de recompensa A los que nos apoyan con esa pequeña cantidad Entonces, eso también es una opción ¿Qué pasa? Crowdfunding era lo que se hacía antes también Solo que esa crowd, ese grupo de gente Pues eran estas, familia, amigos, etc. Lo hacíamos más local Pero hoy, con las redes y con internet Por eso podemos llegar a muchos más inversores A personas que pueden invertir 100 euros 50 euros Que quieren colaborar con 50 euros Para que mi grupo de música edite Entonces, esa fuente de crowdfunding Es algo muy utilizado hoy en día Hay muchas plataformas Que permiten que diferentes inversores Y personas en general Pongan dinero en los proyectos Que ellos creen que son más adecuados Eso también es algo muy importante Y que podrían utilizar Si creen o están pensando En desarrollar una idea A ver qué tenemos aquí Esto es un poco Es como un retrato de las spin-offs Y algunas cosas que pasan Que nos vale Para ver qué problemas tienen Y así tratar de evitarlos Nosotros si creemos Creamos una empresa Que es un poco lo que os iba diciendo Normalmente Se dedican a mercados muy pequeños Muy enfocados A veces hacen un análisis De viabilidad comercial No muy exhaustivo Tendemos a pensar De que lo que a nosotros nos gusta Le va a gustar a todo el mundo Entonces pensamos ¿Cómo no va a comprar esto la gente? Entonces El análisis comercial es muy importante Es como aspectos Que uno debe evitar Sí No es como un retrato Como cosas que caracterizan A las University spin-off A las empresas creadas En las universidades Y algunas cosas Sí que hay que tratar de evitarlas Por ejemplo Si nosotros Queremos hacer Vamos uno por uno Recursos financieros a corto plazo Si ustedes quieren hacer Una autopista Una carretera La van a financiar con un préstamo de un mes La van a financiar con un préstamo de dos meses No Si nosotros queremos hacer cosas a largo plazo Que necesitamos activos a largo plazo Necesitamos recursos financieros a largo plazo ¿Sí? Que son más baratos además El problema es cómo accedemos a ellos Pero en general son más baratos Entonces yo no voy a andar pidiendo un préstamo Un crédito cada 15 días Voy a pagar un tipo muy elevado de interés Que hay muchos activos circulantes Eso no es malo Eso en general no es malo Las empresas hoy en día tienden a adelgazar ¿Por qué digo tienden a adelgazar? Las empresas tienden a enfocarse en lo que saben hacer ¿En dónde tienen su ventaja competitiva? Lo que decía de la cooperativa Es decir, ¿para qué voy a comprar un camión? ¿Para qué voy a comprar un camión? Contratar a una persona que lo conduzca ¿Para qué si puedo contratar a una empresa de transportes que lo haga? La empresa de transportes está especializada en eso Entonces A ella tiene su ventaja competitiva ahí Yo no puedo querer hacer todo Yo A veces las empresas ahora ni siquiera están llevando su propia contabilidad Porque para qué voy a contratar a una persona durante ocho horas Todos los meses para que me lleve la contaduría y todos los libros de mi empresa El salario que sea Si yo contrato una asesoría Probablemente sea menor coste Que si tengo una persona ocho horas para hacer esa contabilidad Entonces Adelgazamos Leasing Renting Tipo de cosas que nos permiten utilizar los recursos Pero sin tener la propiedad de los mismos Eso es algo básico hoy en día Siempre con una cosa en la cabeza No podemos dejar de hacer lo que es clave para nosotros Si el desarrollo del producto por ejemplo es clave para nosotros Lo vamos a hacer Si el diseño del producto es clave lo vamos a hacer nosotros O ustedes piensan que a las marcas de ropa les preocupa Que las personas que cosen la ropa estén en India Que estén en Marruecos No les preocupa Eso no es lo importante Eso no es el punto fuerte de su negocio Será la marca Será la distribución Será otros aspectos entonces Donde no tenemos Donde no generamos valor Que lo hagan los otros Entonces Es importante siempre Eliminar esos activos En general que están pesando sobre la empresa Tratamos de solucionar que tengan falta de habilidades Que es algo que pasa O el tamaño de mercado Que a veces utilizan conocimiento tácito Es decir Que no utilizan un conocimiento que tiene una propiedad intelectual Simplemente lo que piensan que saben hacer Es un poco como lo que pasa No hay muchas mujeres en este tipo de empresas Por lo menos no alcanzan el 50-50 No analizan la viabilidad financiera Claro Si no tienen gente de administración Si hay tres físicos Ustedes piensan que van a hacer un valor actual neto O una tasa interna de rentabilidad Para ver la rentabilidad de la empresa No Si Entonces este sería un poco así El retrato Están un poco Los problemas Mira este es curioso Porque es un gráfico Que dice Los diferentes factores Que un emprendedor Ve como complicados Para crear una empresa Y si yo le preguntara a ustedes Me dirían Que es complicado para crear una empresa Me dirían La plata Sin plata no hay empresa Y ellos dicen Si la plata Es el primer problema Cuando crean la empresa Mirenlo Ahí está Era sobre una escala de 5 Y sobre Una encuesta Que Que hicimos Allá los emprendedores Y decían 3 con 12 Pero miren En la actualidad Pasa a 2 con 47 Es decir Una vez que crean la empresa Se dan cuenta Que la plata No es lo más importante Que la plata Es algo útil Pero que realmente Tienen problemas De falta de tiempo Que el mercado No era adecuado Que no había Las personas adecuadas O factores Que Si volvemos atrás Estaban muy abajo Falta de tiempo Dirían No, no Personal cualificado Mira donde está Personal cualificado La tercera por abajo Y después Cuando crean la empresa Se dan cuenta que Hombre Lo que nos falta Es Pues Personal cualificado No tenemos contactos Super importante Super importante Ustedes le preguntan Yo tenía una Una novia de periodismo Estudiar a periodismo Lo más valioso Para ella Era su libreta De contactos Eso era lo más valioso Del mundo En esa libreta De contactos Tenía desde De todo Tenía desde Personas de empresa Desde personas De física Química Entonces Cuando necesitaba algo Acudía a esas personas Entonces Los contactos Es algo básico No podemos saber de todo Pero si sabemos de alguien Que tiene ese contacto En Costa Rica Yo no conocía a Federico Personalmente Lo conocí en esta pasantía Quien lo conocía Era un compañero mío De la Universidad de Santiago Preguntándolo a él Pues fue el que me facilitó El contacto Y por eso estoy Ahora mismo aquí Entonces Contactos Esa red de personas Que nos van a apoyar Es algo básico Es lo que necesitamos ¿Saben lo que dicen De los periodistas? Dicen que son Un océano De conocimientos Pero con un palmo De profundidad Saben de todo Pero no saben nada En detalle Entonces Es importante también Tener todos esos contactos Es para acceder a alguien Saber a dónde tengo que ir Bien Entonces sería un poco El retrato Bueno Estas son una serie de gráficas Sobre experiencia laboral Creo que voy a pasar Un poco Claves del éxito Son un poco Conseguir recursos financieros Y sobre todo Las habilidades empresariales Esas serían Claves del éxito Voy a pasar Eso no me interesa Ahí Esta sí que me interesa Mirar ¿Qué contactos tenían? Estos eran los agentes externos De su red de contactos Es decir No conocían a nadie Que manejara la plata Que son éstes De aquí O sea No tenían acceso a ella Porque no conocen a nadie Y después conocían A otra gente De otras universidades Y del mismo sector O el sector Con el que estaban trabajando Entonces eso era un problema Esta foto Nos ilustra Como es un problema No tener en nuestra red de contactos Gente que Esté relacionada Con esos inversores No vamos a poder llegar a ellos Si no tenemos ningún Punto de unión Aquí están Un poco Otra vez Estos son Los que no tienen contactos Y los que tienen relación directa Con algún inversor Entonces ¿Cómo vamos a llegar a ellos Si no los conocemos? Caso de UniEmprende Les voy a explicar un poco El marco De cómo es UniEmprende Así por encima Tampoco me voy a extender Para que vean Un poco cómo funciona Bueno La universidad Pues Previamente Lo que tenía que hacer Era Una función docente Explicar Es decir Yo tengo este conocimiento Y yo lo transmito A ustedes Y ahí se queda Pero después Se incluyó Una segunda función Resulta que no llegaba Con explicar Simplemente Lo que ya se conocía Sino que había que conocer Más cosas Y ahí se añadió La función investigadora Y ahora No llega simplemente Con Descubrir cosas Es decir Transmitir lo que se sabe Descubrir cosas Sino que hay que Desarrollarlos Y trasladarlos A la sociedad Por eso Hoy en día Es una tendencia global El emprendimiento En las universidades Estamos hablando De empresas Aquí Yo les voy a dar Un ejemplo Hay muchos Universidades En España Y programas Que están Ahora Tomando esto Como un negocio No No como un negocio Pero ¿Cómo me explicaría? Han visto Que como la tendencia Internacional Esa que se fomente El emprendimiento En las universidades Como esa es la tendencia Internacional A que se fomente La transferencia De tecnología En las universidades Están Trasladándose Otros nichos De mercado Pero es que Esos nichos De mercado Que están haciendo Algunas universidades Españolas Trasladándose Son nichos Son nichos De mercado Que algunas universidades Americanas Danesas Inglaterras Ya lo han hecho En España Y en otros países Europeos Entonces Tendencia internacional Y ellos vienen Y te venden Su curso Y te venden Su programa De transferencia De tecnología Entonces Ven como Funcionan Todo Un poco De esa manera Entonces Eso sería Lo que transmite La universidad Y el programa En concreto Se llama Unie Emprende Pero Parando un minuto Voy a hacer un paréntesis En esto Para explicar otra cosa Para que vean que No todo es tan complicado Voy a separar esto Voy a subir esto Otra vez Y voy a hacer así Un gráfico Y lo voy a hacer así Y más o menos Pues lo voy a hacer así Y ya sé Ya podría ser así Ya podría ser ¿Qué les parece? ¿Qué opinan De ese gráfico? ¿Qué creen que es? Ya sabemos El marco Cuestiones económicas ¿Qué más? Pues eso Es el ciclo de vida De un producto Pero también Podríamos decir De una empresa A nosotros Ahora nos interesa Un poco más Ese producto ¿No? Más que Desde el punto de vista De una empresa Entonces claro Hay unas primeras fases Que es de innovación De crecimiento De madurez Y de declive Serían como cuatro fases ¿Ustedes se piensan Que este ciclo de vida Es homogéneo Para todos los países Y para todas las cosas? ¿Ustedes se piensan Que cuando llega El iPhone 5 a España Se introduce Que también se está Introduciendo en Japón O en Estados Unidos O tal vez en Japón O en Estados Unidos Ya está ahí Y España a lo mejor Está aquí Francia Y Costa Rica Está aquí Y Nicaragua Está esperando Que venga O Ecuador O cualquier otro país ¿No? Entonces Esto es el ciclo De vida de un producto Algo Que es innovador En un país Por ejemplo En esta fase Lo puede ser Dentro de dos años En Costa Rica Entonces No es tan complicado Imagínese Ahora todos tenemos Un celular Con conexión a internet Y todo eso Pero Hace muchos años Había que ir a los cibers Claro Los cibers Cuando se empezaron A introducir en mi ciudad Lo que es en Madrid Y en Barcelona La capital de España Y en Cataluña Ya llevaban Bastante tiempo Cualquier persona Que dijo O viajó Y estuvo en Madrid Y dijo Ah es que hay un cibir Y es un buen negocio El café internet El café internet Pues un café internet Lo hay en Madrid Lo acabo de ver Es una tendencia Veo que va a tener posibilidad En el futuro En mi ciudad no hay Es una pequeña innovación Esa es una innovación O ustedes piensan Que innovación Es simplemente Descubrir algo Que nos lleve a la luna En tres horas Eso es una innovación Ruptural Pero hay innovaciones Más pequeñas En el día a día Que podemos aprovechar Entonces Ese sería un ejemplo Ustedes piensan Que ese Café internet Que estaba aquí En Madrid En esta fase ¿Dónde estaba? En New York O en Londres Ya estaría por aquí Entonces Esto es un ciclo de vida Las propias grandes empresas Multinacionales Utilizan este ciclo de vida Y van introduciendo Su iPhone 5 En los países Más punteros Lo van llevando Y la gente Pues lo va utilizando Mejorando Ampliando Y lo introducen En otros países Lo van haciendo con todo Con los iPhones Con los computadores Con prendas deportivas Con todo De tecnología sobre todo Pero lo van haciendo con todo Entonces Debemos de ver Lo que se está haciendo En otros países También En otros sitios Y tratar de Incorporarlo nosotros Va a ser una innovación Va a ser una innovación En nuestro espacio Y muchas veces La innovación No es una innovación Mundial Es raro Que se produzca una innovación Que se aplique A todo el mundo ¿Cuándo va a llegar El iPhone 5 Etiopía? Y se va a poder utilizar Con Entre todo el mundo Es Muy complicado Entonces Ya cuando se llegue El iPhone 5 Allá Pues En Estados Unidos Estará por ahí Probablemente O a saber ¿Sí? Entonces Quédense con este gráfico Ciclo de vida Este ciclo de vida Vale para un producto Vale para una empresa Vale para un país Entonces No lo tomen Como algo estático Cuando algo En un país Puede estar En otro lado Nosotros podemos Introducirlo Y ser Innovadores En nuestro propio Espacio ¿Sí? Muy importante No lo vean Como algo complicado Bueno Entonces ¿Qué pasó En nuestra universidad? En la Universidad Santiago de Compostela Se creó El programa En el año 2000 Hace 14 años Y Lo primero Que trataba De hacer Era difundir La cultura Emprendedora Porque es que No iba a financiar Proyectos Si no lo sabía Entonces Primero Tenemos que tener Una masa De gente Que crea en eso Esa masa de gente La vamos a filtrar Y vamos a tener Una serie de ideas Las seguimos filtrando Y vamos a tener Una serie de proyectos Esos proyectos Van a necesitar Infraestructuras Incubadoras Etcétera Y servicios de apoyo Y después Vamos a tener Que financiarlos Pero esto Un proceso Largo Y pasamos Del total Del mucho De la cultura A ideas Proyectos Etcétera Entonces Un poco fue lo que Pasó Antes de que creáramos Esta estructura Que es bastante complicada Que es pues Por ejemplo Esto es una incubadora Esto es Una estructura Que tiene Inversores Ángel De nuestra región Que están involucrados Ahí Esto es una sociedad De capital riesgo formal Que recoge dinero De bancos Y grandes empresas Para invertir En este tipo De empresas Esta es una estructura Dedicada Especialmente A fomentar El emprendimiento Entre las mujeres Esto es una Estructura Pues de información Y de cultura Emprendedora Esta es una escuela De negocios Esto coordina Todo Entonces Es un programa Muy completo Pero Claro La primera fase De todo esto Que se ve muy bonito En eso Es crear la cultura Es pasar siempre De lo grande A lo más Reducido Entonces Un poco la cadena De valor Sería Primero Detectar ideas Y proyectos ¿Cómo lo hacemos? Con un concurso De ideas Con un concurso De proyectos Empresariales Eso es lo que hacemos Primero Las ideas Es algo muy simple No le pedimos Que nos traigan Tres, cuatro hojas Con la idea No, no, no En una hoja Nada más Y que lo presenten A ese concurso de ideas Y no le decimos Eh, has ganado El concurso de ideas Toma Mil euros De premio No, no Le decimos Has ganado El concurso de ideas Tienes acceso gratuito A un seminario De formación De proyectos Empresariales Y entonces De esas ideas Tratamos de que vengan A los proyectos Una vez que crean Esas empresas Esos proyectos Son asesorados Y se transforman En empresas Entonces ahí Los Incubamos Tenemos unas estructuras De apoyo Y incubadoras Donde le damos Apoyo al emprendimiento Y también A unidades de investigación Que están ya muy focalizadas Hacia el mercado Y le damos apoyo Y tenemos una incubadora Para esas empresas Tenemos una formación Porque muchas veces Los emprendedores No tienen formación Entonces los formamos En una escuela De negocios Y también pues En aspectos Ecológicos Normalmente Tratamos de que Tengan algún tipo De propiedad industrial O intelectual Para que Sea mucho más fácil Proteger Lo que La ventaja competitiva Es decir Que no nos copien Otras empresas Tener una patente Algún tipo Algún tipo de registro Para que esa empresa Tenga algo En lo que En lo que Basarse Formación de equipos Y redes Las redes Ya os comenté Que era muy importante Nuestra universidad Tiene una cátedra De la UNESCO Empresas Empresas No tecnológicas Que son las empresas Concepto Empresas del ámbito Social Social emprende Y para las mujeres Y después Si de todo eso Ya le conseguimos Un poco de financiación A veces con garantías A veces no le No le damos dinero Ni siquiera directamente Lo que hacemos Es Una sociedad De garantía Recíproca ¿Qué es eso? Firmamos como un convenio Diciendo Ey Si la empresa No paga Pagamos nosotros Entonces Es una Una empresa De sociedad De garantía Recíproca Que garantiza Que se pague La deuda En el caso De que la empresa No pueda hacerlo Y bueno Vamos Siguiendo todas las normas De la Unión Europea Y Que es sobre responsabilidad Calidad Etcétera Un poco esta es la estructura Que tiene el programa Es así Bueno Bastante compleja Pero bueno No se ve mucho Obviamente Desde ahí Ya lo sé Pero bueno Es un poco la estructura De todo este programa Hasta el 2008 No establece las cifras La verdad Se habían constituido 120 empresas Con 234 personas No son grandes números Pero Siempre que vamos aumentando Y vemos la repercusión Que tiene nuestra zona Bueno Galicia tiene Casi 3 millones de habitantes Pues tiene una repercusión Un impacto Bastante grande Los promotores Los empleos creados Etcétera Son empleos de calidad Doctores Etcétera Los proyectos Asesorados 500 Como veis Son muchos más Vamos bajando A los financiados 1600 ideas Bueno Siempre se va Un poco De lo más grande A lo más pequeñito Estos son Algunos ejemplos Galquimia Es una empresa Que hace Química orgánica Bueno Son ejemplos De empresas Tienen muchos doctores Involucrados Eran dos científicos De un departamento De química Vieron un poco Ah Firmaron un contrato Con una empresa Del sector químico Muy importante Y entonces Se dieron cuenta De lo que el mercado Pedía Y trataron de hacer De acercar Lo que ellos hacían Al mercado Y de ahí Nació Galquimia Galquimia Tiene ahora Pues no sé Si 40 o 50 empleados De los que 30 Son doctores Doctores Del departamento De química Específico De la Universidad De Santiago Doctores Que probablemente No estuvieran en Galiza Trabajando Estarían en Londres Emigrados O así Lo mismo que Os puede pasar a vosotros Que en vez de tener Que ir a los Estados Unidos O tener que ir A otro sitio De trabajar Podéis crear valor aquí Y además Colaborar No solo con la sociedad Sino con La gente más cercana A vosotros Bien Esto no me gusta Esto son Algunas cosas De las paso Estos son ejemplos Esto no voy a dar Voy a abrir otra presentación ¿Cómo andamos de pie? Bien ¿Sí? Sí, sí, sí Agua ¿Eh? Agua ¿Hablo? Agua Agua No No estoy Acostumbrado Está en portugués Dice La única manera De hacer un gran trabajo Es sentir pasión Por lo que se hace Entonces Si no encontró Por lo que tengan pasión Pues que sigan buscando Es una frase de Steve Jobs El director de Apple Etcétera Perdón Os garantizo Dos que tampoco sean muy mayor Pero bueno Ya fui más joven Que deben de buscar Algo que os guste Debeis de buscar algo Que os guste Para Porque vais a invertir mucho tiempo De vuestra vida En ese trabajo Que consigáis Entonces No pensar En algo Más a corto plazo Algo que tenéis accesible Que sea más fácil Si no os gusta Porque vais a perder mucho tiempo De vuestra vida Y os vais a levantar Y el tiempo No vuelve para atrás Por desgracia Como sea a mí La docencia Sí No da mucho Sí, sí A mí me llega Mira Pues Si quiere Después usted cuenta su caso Le voy a contar el mío Yo acabo de empresariales Yo soy de una familia Trabajadora Soy la primera persona De mi familia Que Que llegó a la universidad Entonces Tanto mi madre Empezó a trabajar A los 14 años Mis abuelos Trabajaban en el campo Etcétera Entonces una familia Bueno Obrera Y Y bueno Pues se hizo un esfuerzo Para que yo fuera a la universidad Yo nací en Santiago de Compostela Un requisito Era que yo estudiara En Santiago de Compostela Porque no había plata Para que yo me fuera a otra ciudad Entonces A mí me da igual Que yo quisiera estudiar Ingeniería Agrónoma Que había 100 kilómetros De mi ciudad Porque no había plata Entonces yo tuve que escoger Lo que tenía Dentro de mi ciudad Después de hacer Casi una tabla Como la de las ideas Lo que me preguntó usted Antes de las ideas Pues yo hice una Yo El examen previo A la universidad Bueno Tenía una nota media De 5,8 No es mucho 5 es la El aprobado Y 10 era lo máximo Era la valoración Que había Que hay Ahora llega hasta 14 Pero bueno Yo tenía algo No muy elevado Entonces Con eso Empecé a tachar Ya solo A tacharlas Que no alcanzaba La media Para entrar Después a tacharlas Que estaban afuera Y ya no me quedaban nada Estuve a punto De hacer geología Geología Y dije Bueno No geología Voy a buscar algo Que tenga salida laboral Que tenía salida laboral De aquella Empresariales O relaciones laborales Relaciones laborales Era como 3 años Y empresariales Era 5 Y allá fui yo Y dije Relaciones laborales 3 años Y resulta que Me había pasado Una cosa buena Previamente a la universidad Que ya había trabajado De repartidor Repartiendo Cajas de vino Barriles Etcétera Y digo una cosa buena Porque me sirvió Para ver Lo duro que era trabajar Y dije yo Uy Relaciones laborales 3 años Empresariales 5 Voy a coger Empresariales Que son 5 A ver si puedo estar 5 años Sin trabajar Eso en mi cuadro Que se lo juro En mi cuadro Allí tenía factores A tal Y hubo uno Uno muy gracioso Que era Que la facultad De empresariales Me quedaba más cerca De casa Y sabía que no iba A tener carro Y tampoco era Una gran diferencia Era 15 minutos Caminando una Y la otra 40 Andando Y cogí empresariales También por eso Porque me quedaba más cerca Acuérdense Santiago llueve mucho Hace dos años Fue la segunda ciudad De Europa Donde más llovía Una en Noruega Y después en Santiago De Compostela Entonces Muchos meses Durante el curso Entonces Sin carro Teniendo que caminar 40 No No era alternativa Y al final hice Empresariales Bueno Era época de estudiante Bien Sin problema No era tampoco Un estudiante brillante Nunca perdí ningún año Pero tampoco Nunca tuve ninguna matrícula De honor Ni nada Pero bueno Allí acabé Mi licenciatura Y llegó Y acabé mi licenciatura Y dije yo ¿Y qué hago ahora? Dije bueno ¿Qué opciones me quedaban? Ir a trabajar a la banca Facilísimo Sin ningún tipo de problema En aquel momento Estaban demandando Licenciados de Administración De Empresas En masa Era simplemente Ir a hacer las prácticas Y podía acabar Trabajando en banca Aunque ustedes Me vean de camisa Y de jeans Y Federico lo sabe Para mí Esto es súper elegante Esto ya es un exceso Yo debería estar Con un tisher Como él Y bueno El resto no Igual Pero Y María lo sabe Y esto para mí Ya es un exceso Yo nunca doy clase En camisa Bueno Creo que nunca La vida A lo mejor Alguna conferencia O sí puede ser Pero nunca Dije Me voy a vestir de traje Para ir a trabajar Para ir a trabajar A la banca Para estar ahí Despachando Da igual Productos financieros Al final Simplemente está despachando algo Dije No, no Esto no puede ser ¿Qué hago? Bueno A ver Comercial Digo Me voy de comercial Digo Pero comercial También necesitas vender A la gente Labia Etcétera Bueno Podría hacerlo No puede ser Que no se me diera Muy muy mal Lo de vender Y hablar No María dice No Creo que sí Que podrías hacerlo bien Bueno Pues sí Podría hacerlo Pero A mí esto de vender cosas Y A veces medio engañar a la gente Etcétera No me Tampoco me gustaba No No era mi tal Y a mí lo que me gustaba Era la docencia Y dije Bueno Pues voy a intentar Ser profesor Y allí fui yo A casa Y le dije Mira Es que Quiero hacer el doctorado Quiero ser profesor Mi abuela Que yo vivía con mis abuelos Y Me mira así Y me dice ¿Cómo? Seguir estudiando Tienes 22 años Es hora de trabajar Ya estudiaste Ya te pagamos ahí Tu Tu dinero Etcétera Pero tienes que Tienes que empezar a trabajar ya Entonces nada Ahí Pues Acudí a mi madre Etcétera Conseguí una beca Y pude dar dinero En casa O sea Fue ahí una época Un poco dura Pero finalmente Conseguí hacer Lo que Lo que quería O intentar hacer Lo que quería Porque obviamente Yo no era profesor De aquella Simplemente estaba empezando Mi doctorado Empecé mi doctorado Me llevó Pues Mis 4 o 5 años Creo que 3 o 4 Hasta conseguir una plaza de profesor A veces sin financiación A veces con financiación Pero finalmente Pues Conseguí hacer algo Que Que Disfruto Y que realmente Me gusta Y que Si voy a estar muchos años De mi vida en eso Pues Realmente Esfuércense Traten de hacerlo Porque si no Siempre se van a arrepentir Entonces Si ustedes ven algo Que os gusta Keep looking Como Decía Steve Jobs ¿Si? Bien Entonces Esta frase de Steve Jobs Estaba ahí colocada Y también Este título Que es de un libro Que se llama Funky Business Talent Makes Capital Dance Que habla Que habla un poco Y otro que tiene Estos mismos autores Que son Dos libros muy buenos Y que hablan de Tendencias generales Tendencias que En la actualidad Pues están Digamos En auge Y que Permite ver Como Está funcionando Hoy en día La empresa Y que Permite Que cosas Que podáis Aplicar vosotros A vuestro negocio Son ideas simples De como El talento A veces Es lo que hace Mover un poco El capital Muchas veces Vuestro talento Personal Las sociedades De capital riesgo Que os comentaba Antes Son inversores Muy profesionales Estamos hablando De Tanto desde El primer nivel De esta curva Hasta arriba Manejan muchos Millones de dólares Muchas veces En sus primeras fases Les preocupa tanto Los propios Emprendedores Y os prometo Que es así Porque conozco Gente que trabaja En sociedades De capital riesgo Y les preocupa Mucho más Los propios Emprendedores Y el compromiso Que tengan Esos emprendedores Con ese proyecto Que no la idea Porque muchas veces Esa idea va a variar Va a cambiar Va a remodelarse Va a dar mil vueltas Pero esas personas Clave Que van a crear La empresa Son básicas Son como El ABC Del proyecto Por eso Les preocupa más Eso Que la propia idea En sí Bien Entonces Este libro Si lo leéis Da como Unas orientaciones Para que Podáis crear Vuestra empresa ¿Cómo tienen Que ser las empresas Ahora un poco? Pues rápidas Tienen que ser rápidas El entorno Está cambiando Rápidamente No sé si más rápidamente O menos Que el clima En Costa Rica Pero Cambia rápidamente La verdad Por eso Entonces Aquí también Cambia mucho Ese entorno Entonces Una empresa Tiene que ser rápida No puede estar Tratando de Adaptarse siempre A remolque De las demás Cuanto más pequeña Y más creativa Seamos Más rápidos Vamos a ser Entonces Es un poco Una de las características De esta empresa Funky Debe ser más plana Olvidarse de Yo reporto al de arriba El de arriba Reporta al de arriba El de arriba Reporta al de arriba El de arriba 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 Y cuando llegamos Al que toma las decisiones Ya pasó Una eternidad y media Se debe de tratar De involucrar a la gente Para que solucione Los problemas Las grandes empresas Lo hacen Las grandes empresas Las mejores Las buenas Tratan de involucrar A sus empleados Piensa que con un buzón De sugerencias O simplemente Rotándolos Entre los diferentes Puestos Ya que ellos saben Cómo es el proceso De producción En cada una De esas empresas Y qué es lo más importante Ellos están más cerca De la solución Entonces Por eso Deben de ser Un poco más planas Es decir No en esas estructuras Jerárquicas Sino más planas Temporal Es decir Se trabaja por proyectos Y en grupos Los empleados Tienen varios empleos Se parecen a los actores Es decir Sabemos un poco Qué podemos hacer En cada puesto Sabemos Tenemos diferentes habilidades Es importante Horizontal Mezclamos cosas De distintas partes De la red Y de recursos externos Para crear nuevas ofertas comerciales Yo qué sé Que era la MTV La MTV no es más que una mezcla Entre una radio De música Y una televisión Y ahí salió la MTV Cuando se originó Y como esas mezclas Hay Un montón de empresas Cogemos algo de un lado Y vemos cómo se puede aplicar En ese otro Ahora todo es low cost Entonces Estas empresas low cost Realmente la filosofía Tratan de aplicarla Unas en otras Es decir McDonald's Usted va a McDonald's Hombre No sé cómo será en el futuro Pero lo único que nos falta Es ir y cocinar la carne Ya O sea Tengo que hacer la cola Después de hacer la cola Tengo que ya Decirle el pedido Esperar Coger mi pedido Irme a la mesa Sentarme en la mesa Me siento en la mesa Me como Eso Hamburguesa O como le llamen a eso Me como eso Me levanto Vacío el chisme Y pongo la bandeja En el otro lado Oiga Yo le digo eso a mi abuela O a mi abuelo De cuando iban a un restaurante Que tenían que hacer todo eso Y me dice Pues me quedo en casa Me quedo en casa Es que me quedo en casa O sea Se supone que si yo voy a un restaurante Me siento Me vienen Me ofrecen la carta Me comentan lo que es mejor Lo que es del día Me traen la comida Me la ponen Me recogen el plato Y se lo llevan Entonces Claro Obviamente eso tiene un coste Tiene un coste de empleados Etcétera Etcétera Entonces Tratamos de reducir Cosas Y McDonald's Se reduce eso Entre otras muchas Y se ahorra unos costes Ikea Bueno Hacemos las piezas Y ustedes se montan el mueble Perfecto Entonces Todas esas tienen un poco La misma filosofía Un poco de low cost Y todo eso se va aplicando Uno de los factores de éxito Uno De los muchos Pero uno Que llevó a Zara A Inditex A tener éxito Es que aplicó El sistema Just in time De Toyota O sea Lo que se estaba haciendo En Toyota Que era tener Las piezas Y sistemas De producción Flexibles Eso que se estaba haciendo En Toyota Pues lo pasaron A hacer en Inditex ¿Qué implicaciones Tiene eso? Que oye Que Toyota No necesitaba ya Cinco almacenes Para todas las piezas No necesitaba un almacén Con este tipo de volante Con millones de tipos de volante Sino que necesitaba los justos Los justos para montar En la cadena de producción Cuando dejaban de producir No se quedaban en stock Es decir No iba a perder el dinero De todos esos volantes Además Podría cambiar de producción Pasaba de un modelo A otro Y habría otra empresa Que subcontrataba Que era la que hacía los volantes Digo los volantes Como puedo decir Cualquier otra parte del coche Entonces Se ahorraban costes No necesitaba almacén No se iban a perder No se iban a estropear No tenía que pagar El propio almacenamiento Agregazó Y hacía justo lo que quería Inditex hizo eso Exactamente igual En el sector textil Y dice Producción flexible Yo voy a hacer Ese tipo de camiseta De tisar Hago esa Me lleva tres meses Voy a un desfile de modas Veo las tendencias Hago copias Hago productos Las pongo en el mercado Me lleva tres meses hacerlo Cuando Inditex Le llevaba tres meses A GAP Le llevaba un año Y dos meses Hacer eso mismo Desarrollar el producto Y ponerlo en la tienda ¿Qué pasa? Que GAP Hacía eso Imaginaros que el producto No funciona ¿Y qué hacéis Con todos esos costes De todo ese año Y dos meses? ¿Y qué hacéis Con todo ese producto Estocado Que está en stock? Son todo pérdidas Necesitamos ser flexibles Inditex lo hacían tres meses Tres, cuatro meses Ahora GAP Ya redujo sus plazos No son como los de Inditex Pero están en cinco o seis meses Ponemos una camiseta Triunfan Están de moda Camisetas azules Perfecto No triunfan Dejamos de producirlas Además tenemos Información del mercado Mucho más rápida Mucho más flexible ¿Sí? Entonces Es importante Mezclar cosas De distintas partes Y ser flexibles Bien Un poco de democracia Empresarial También Se necesita para la rapidez Para que todo el mundo intervenga Debe ser una empresa abierta A valores externos A cooperación Y debe de medirse Hay que medir cosas nuevas En distintos niveles Con otras formas De ver cómo funciona Serían un poco así Las características De una empresa Nueva ¿Eh? Ahí son algunas frases De este libro Y todos nos estamos volviendo Individuos catalogables Porque ¿Cómo se llama usted? Elías 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 Probablemente para la empresa No sé Elías Elías será Una persona Que le gusta La ropa surf O No sé Digo por A lo mejor Catalogables Entonces Hay que hacer nichos De mercado La nación Ya no es un elemento De análisis relevante Bueno Esto ya Obviamente Con las multinacionales Esto es tal cual O sea Un estado Una nación Es nada Es un juguete En mano De este tipo De empresas Tenemos demasiado Y el problema Es que seguimos pidiendo más Otra frase de este libro Es verdad Creo que hay estadísticas Que dicen que gastaremos O usaremos El 15% De la ropa Que tenemos en los armarios El 15% ¿Y para qué queremos El otro 85%? Entonces Seguimos pidiendo más El tiempo Es la nueva religión De nuestra época Tendencia Esto es una tendencia Eso es una tendencia Os lo digo Sinceramente Algo que está pasando En muchos países Costa Rica También tiene algo de eso Se está cambiando De la cultura Del dinero De la cultura De las cosas A la cultura Del tiempo La gente Prefiere tener tiempo Porque tiempo es salud Porque tiempo es disfrutar De lo que quieres Entonces Nos estamos moviendo A tener tiempo Los clientes leales Son el botín De las guerras de información La nueva moneda estable Es la información Ustedes se piensan Que cuando están entrando En Facebook O cuando entran En su buscador Es algo tan inocente Como simplemente Poner ahí una foto Para mis amigos O darle un gusto Algo así Eso es información Y se mercadea Con ella La próxima vez Que escucha la palabra Sinergia Eche a correr Buscar sinergias Bueno Y tienen así Diferentes frases Del libro La normalidad No conduce A ninguna parte Hay que ofrecer Algo diferente No se puede ser Normal Yo cambiaría Esta palabra No me gusta No me gusta Lo de la normalidad Porque yo siempre digo Federico Que por ejemplo Tú, yo Y personas así De nuestro estilo Que somos normales Pero el problema Es que no somos habituales Somos normales Pero no hay mucha gente Así Eso Somos normales Pero no habituales Entonces La normalidad No conduce a ninguna parte Todo va a ser digital Obviamente Eso es Una tendencia Los negocios Funky Son como la lotería Si participa Hay 99 posibilidades De perder Pero si no juega Las posibilidades Son un 100% De perder Bueno Y si se aburrieron Conmigo Busquen en internet El próximo día Un partido noruego Que se llama Partido Antipowerpoint Hay un partido Antipowerpoint ¿Sabes? Y nosotros aquí Con powerpoints Hay transparencia Transparencia Esto sí Este no Curiosidad Dicen que genera Un millón Mil setecientos Ochenta millones De euros De pérdidas Yo no sé si esto Ha sido una pérdida Espero que no fuera Ninguna pérdida De tiempo Ni para mí Ni para ustedes Espero que hayan Aprendido Algo Y que les haya gustado Mi presentación Y creo que Nada más Por mi parte Muchas gracias ¿Lo consulten ahora O caen para siempre O ahora Santiago Por usted Lo que hay Bueno Tienen dos opciones Una consultar ahora Otra consultar En mi correo electrónico Que tienen ahí Si lo quieren Si necesitan algo Y me quieren escribir Un correo Pueden hacerlo No tienen por qué Callar por siempre Federico Pueden recordar Posteriormente Yo sé que después Cuando le llegue Una encuesta Que no la conteste También Eso mismo En cualquier caso Si tienen alguna pregunta Quieren comentar algo Ahora A su entera disposición Que Federico Hacemos un descanso Les pregunto ¿Aquí que hace un descanso? ¿Está bien? ¿Eh? ¿Perdón? ¿Pero es la Universidad? Universidad Santiago de Compostela Universidad Santiago de Compostela Universidad o Universidade acabado en E porque en gallego es Universidade pero si buscan por Universidad también nos va a salir Universidad Santiago de Compostela la página web es www.unsc universidades.es www.unsc www.unsc como este pero con los 3 obdoblos somos 25.000 estudiantes es de las 3 universidades públicas que hay en Galicia es una buena universidad está entre las 500 mejores del mundo depende de los rankings porque hay diferentes rankings hay áreas muy buenas física tenemos gente en matemáticas en física tenemos gente en Suiza en el CERN trabajando allí es como, bueno, donde está el acelerador de partículas no saben es como un acelerador de partículas de no sé cuántos kilómetros que lanza las partículas las hace chocar para ver pues como se produjo produjo el nacimiento del universo materia gris, etc. entonces es todo un recorrido que hace varios kilómetros que está en Suiza y las hace chocar y alguien que está haciendo ciencias crinológicas es la número uno en el mundo en ciencias crinológicas y la UNED tiene convenio con Santiago Compostela la número uno en ciencias crinológicas es el antiguo rector yo le creo a él es el número uno sí ese es pionero que viene aquí dos, dos, diez años a su lado y hay una ventaja que es convenio entonces no va a tener una especialidad o cualquier otra cosa no regalamos sombrillas pero ya no sé o compre o compre capa botas colibrí no sé si María quiere empezar mientras para ir a dar un tiempo a las cuatro descansar a las tres yo no, a las cuatro vamos a seguir sí hola va a durcer ¿qué? 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 es por supuesto aquí está la lengua otra